Lo que es el Mágico San Rafael es una propuesta innovadora, es la primera que se hace de este estilo que tiene además de un componente cultural que tiene que ver con el darle difusión a la disciplina de la magia como disciplina artística, tiene un componente social que está vinculado a la feria. Vamos a hacer una feria mágica de tres días que va a ser en el CIU, en el Centro Integrador Universitario que está en general PAS 1045, esta feria de tres días va a ser desde las 17 hasta las 21 horas donde vamos a tener magos haciendo diferentes espectáculos, diferentes disciplinas compartiendo con la gente vamos a contar con artistas del profesorado de arte que nos van a estar acompañando artistas circenses, pintacaritas, bueno va a haber toda una cuestión cultural artística van a haber carros de food track, va a haber música, competencias, juegos los juegos van a tener premios y lo que son las competencias, vamos a hacer competencia al mejor disfraz los tres días de la feria que es el viernes, el sábado y el domingo y van a haber premios como por ejemplo una beca de útiles escolares para todo el año de uno de los sponsors que nos está acompañando y algunas sorpresitas más eso es de la feria y lo importante que tiene es que para entrar a la feria es un alimento no perecedero que se recomienda que sea fideos, arroz o aceite que es lo que están necesitando los merenderos que vamos a colaborar, nosotros vamos a colaborar con este evento con dos merenderos de San Rafael entonces el objetivo es esto, compartir cultura y a su vez dar una mano a quien lo necesita paralelamente a eso vamos a hacer dos actividades en el Teatro Roma una es el sábado 6 a las 21.30 que es una gala internacional de magia familiar pensando en el adulto donde los chicos pueden ir a ver el espectáculo pero está pensado para deslumbrar al adulto presente y después vamos a tener el día domingo 7 a las 15.30 horas otra gala familiar también internacional pensada en los más chicos para el disfrute de los más pequeños con mucho color, música y juegos adaptados para que ellos se diviertan también y la propuesta es que esté al alcance de la gente así que la entrada es una entrada general muy asequible 3.500 pesos tanto para el espectáculo del sábado a la noche como para el domingo a la siesta es mi vida